¿Cómo están? Ya acabaron de salir este reporte, ya vimos el Fed.plot, vimos las proyecciones. Ayer hicimos un video, nosotros diciendo nuestro target que estamos anticipando y todas las cifras salieron en la cifra que estamos anticipando. Sabíamos, iniciando en el Producto Interno Bruto, sabíamos que esa cifra iba a salir caliente. Yo quería una cifra de 1.8, 1.9, tuvimos una cifra más de 2, pero sí estamos anticipando que el crecimiento iba a ser mucho más fuerte del anticipado. Idealmente queríamos una cifra menos de 2, tuvimos 2.1, pero para el 2024 si no estamos teniendo una cifra tan elevada, se está subiendo de 1.1 a 1.5 y nuevamente una aceleración en el 2025. Entonces aquí la sorpresa fue más que todo el exceder 2%, pero sabíamos que nos íbamos a acercar a esa cifra. Claramente la Fed nos está indicando que la economía va a estar extremadamente fuerte y eso, ¿qué puede pasar? Quizás no tengamos más incrementos, pero pudiéramos mantenernos en estos intereses altos por más tiempo, ya que la economía no está teniendo un golpe en sí. El desempleo, se les comentó que el desempleo no iba a estar en 4.1, que entonces estamos viendo que el desempleo no debería aumentar de aquí al resto del año, están anticipando 3.8, esto se estaba anticipando, también estamos anticipando que esa zona de 4.5% para el próximo año no iba a ser posible, se bajó a 4.1, que todo esto, lo del desempleo, si estuvimos en línea, aquí no hubo ninguna sorpresa, sabíamos que el producto interno bruto iba a estar caliente y el desempleo iba a estar muy muy frío, que confirma una economía fuerte. En el PCE yo les comenté que el PCE iba a haber revisiones hacia la alza y el Core PCE íbamos a ver revisiones hacia la baja, vimos exactamente eso. El PCE acabamos de ver una revisión de 3.2 a 3.3, yo pensaba que esa cifra podía subir a 3.5, ya que pensamos que el costo de energía en este momento se sigue subiendo de esta forma, a finales del año podamos quizás incrementar más de 3.3 y quizás llegar a 3.5. Por el momento, ese Core PCE el día de hoy está en 4.2, que la FED nos está indicando que está, bueno, el Core PCE no, hay que ver el PCE normal, que el PCE normal en este momento está en 3.3, que lo que está anticipando la FED es que esa cifra se mantenga de aquí al resto del año. Estamos pensando en 3.2, hicieron una revisión en 3.3, no pienso que es muy alta. Para el próximo año no vimos ninguna revisión, se sigue manteniendo 2.5 y todavía se está viendo esa zona del 2% para el 2026, que todavía la FED piensa que se pudiera llegar a ese 2% de la inflación para el 2026. Entonces no pienso que hubo cambios drásticos para el PCE, pensamos que se iba a levantar mucho más esa revisión y no lo llegamos a ver. Y el Core PCE sabíamos que iba a bajar, que este es el dato de la inflación excluyendo comida y energía, se bajó de 3.9 a 3.7, esto es muy positivo, se estaba anticipando esta revisión y para el 2024 estamos teniendo 2.6, 2.3 para el 2025 y para el 2026 2%. El Core PCE en este momento estamos en 4.2%, que entonces la FED nos está indicando que de 4.2% vamos a finalizar el año en 3.7, eso sería una bajada fuerte, vamos a ver si es posible, pero en el lado de la inflación no estamos viendo revisiones muy fuertes hacia la alza, eso lo vemos positivo, si la economía se está mostrando muy muy fuerte y esto lo que causa es, si la economía está muy fuerte, esto es lo que causa que los intereses se permanezcan elevados por más tiempo. Ya por el 2023 podemos concluir que no debería haber un incremento más de interés, asumiendo que todos los datos económicos salgan en línea, no deberíamos ver una sorpresa en tener otro incremento, que entonces aquí lo estamos viendo reflejado 5.6, yo les dije que si la FED quiere abrir esas puertas de incrementar más los intereses este año, no íbamos a tener una cifra de 5.6, íbamos a tener una cifra quizás de 5.8, y eso nos puede confirmar que la puerta está abierta para por lo menos hacer un incremento más. No vimos eso, entonces de aquí hasta el final del año deberíamos tener esa pausa, pero si vimos más agresividad para el 2024, y aquí es donde viene aquí el problema y lo que le pudiera molestar al mercado específicamente si Powell no se llega a expresar con tanto, si se llega a expresar con agresividad, estas dos combinaciones no van a ser muy buenas. Esto es lo que le muestra el mercado bastante. Permíteme esta breve interrupción para contarte que lo que estás viendo es solo un pequeño fragmento de los análisis que se realizan todos los días en nuestra sala de trading. Inscríbete ahora mismo en nuestra membresía Club VIP y obtén acceso exclusivo tanto a nuestras salas de trading, salas de cripto, clases en vivo que van desde lo más básico hasta lo más avanzado, talleres y consultorías VIP y todo, absolutamente todo lo que necesitas para llevar tanto tu inversión como tu trading al máximo nivel. No dejes pasar esta oportunidad. Link en la descripción del video. Para el 2024 estamos anticipando tener los intereses del 4.6%. Miren esta cifra. Estamos anticipando terminar el año fiscal del 2024 más de 5%. 5.1%. Esto no es bueno. Esto nos indica que con todo y que no vamos a tener, con todo y que no vamos a tener más incrementos de intereses, no vamos a tener cortos de intereses agresivos el próximo año. Y esto era algo que el mercado estaba anticipando. Nosotros estamos anticipando mucho más disminuyos de intereses para el próximo año y eso no está en el plan de la FED. Viendo que solamente está bajando de 5.6 a 5.1, esto no es lo suficiente. El disminuyo de intereses que el mercado está anticipando. Entonces acá para el 2025 estamos viendo esa cifra sube de 3.4 a 3.9. Y lo bueno es que el longer run si estamos a 2.5, pero sí pudiéramos decir que del 2023 a 2025 no vamos a tener intereses bajos. Esos intereses van a estar altos. Y ahora lo que podemos concluir es quizás el ciclo de incrementos de intereses ya finalizó para la FED, pero ahora vamos a entrar en una etapa en donde estos intereses van a permanecerse altos por mucho más tiempo de lo previsto. Y esto es más que todo atribuido a la fortaleza de la economía. La única forma que estos intereses bajen con más fuerza es que esta economía comienza a debilitarse, pero viendo el cambio de Producto Interno Bruto, viendo el desempleo, la FED no anticipa debilidad económica, sí anticipa una bajada en la inflación, que entonces ¿qué podemos concluir? Si tenemos una economía saludable y tenemos una baja en la inflación, permanecemos con estos mismos intereses por más tiempo y eso va a poder ayudar a bajar la inflación y poder mantener la economía estable. La narrativa del soft landing ahora puede fortalecerse, pero las compañías que no están siendo favorables a un ambiente de altos intereses van a ser muy afectadas ya que no tenemos ningún tipo de confirmación que la FED va a ser agresiva en estos disminuyos de interés. ¿Y cómo viste la distribución de la FED en los puntos? Para el dot plot estamos viendo que el 2023 se ve bonito, estamos viendo que todos están casi de acuerdo. 2024 hay bastantes diferencias, estamos viendo un miembro más del 6%, estamos viendo otro más de 5.5%, estamos viendo otros en esa zona de 4.2%, que yo diría Rubén, 2023 se ve bonito, pero cuando pasamos de 2023, vemos 2024, 2025, 2026, se ve muy muy feo, no hay acuerdo y esto es lo que crea más volatilidad y más incertidumbre para los mercados. Eso lo que está comentando, que esto no es bueno verlo en 2024, no era bueno y haber visto... Y no es que estamos lejanos, Rubén, porque 2025, 2026 te entiendo, estamos lejanos, es difícil llegar a un punto, va a haber desacuerdos, pero ya estamos finalizando 2023, que para que el 2024 todavía no se vea tan bonito así, esto me puede indicar que todavía hay muchos miembros de la FED que están en desacuerdos y no todos están en la misma página. El secreto es la paciencia. Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Mírala, el precio está bajando. ¿Usted está interesado en el futuro? Mírala, 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 la queja que el precio te busque a mí, si se puede. Ahí va, ahí va. ¿Rebote directo? Eso es al civista. ¡Ven la verde, su panela roja! ¡Pum! ¡Ven la verde, su panela roja! Gracias por ver el video.